Saludos, hoy las diferentes instituciones que componen el PMR estamos en las playas, arroyo, carreteras de este municipio de Gaspar Hernández viendo las situaciones que se han presentado y las que se pueden presentar por el día de hoy todo ha pasado, todo normal, 5-5, no ha habido situaciones que lamentar de manera que el equipo completo que dirige el PMR aquí en el municipio de Gaspar Hernández queremos agradecer a la población por la forma de cómo se han comportado hasta ahora esperamos pues que los que vayan a llegar a las diferentes playas de aquí lo sigan haciendo para que todo salga bien en lo que concierne a esta parte de la costa norte de la República Dominicana